¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? La prisión preventiva oficiosa? Y hasta la posibilidad simplemente de abuso por parte de autoridades políticas, administrativas, fiscales, las que fuesen. Eso es lo que detonó esta enorme cauda de críticas que le han caído al gobierno y que ahora son materia de discusión y decisión en la Suprema Corte de Justicia. El punto de fondo es que un juez debe determinar si una persona debe ir a la cárcel, lo que se llama la prisión preventiva justificada. Esa se sujeta a un juez, el juez decide si sí o si no y de ahí en adelante sigue el proceso. Hay mucha gente que lleva décadas sin una decisión de un juez para poder concluir su proceso de encarcelamiento y definir cuál es la sentencia a la que está sujeto para ser procesado. Me parece que nos fuimos de un extremo al otro. Hay casos en los que tiene sentido que haya una prisión preventiva oficiosa en un país que tiene las características de nuestro. Si viviéramos en Dinamarca, las cosas serían distintas. Ahí primero la ley es la ley, los policías son policías, no hay corrupción, no hay impunidad. En consecuencia, una persona que es sujeta a un proceso judicial puede acabar en la cárcel si así lo decide el juez. Pero en México, si dejamos que los jueces sean los que tienen que decidir si un narco o un criminal van a la cárcel, pues el juez va a quedar sujeto a corrupción o a que lo maten. Esa es la disyuntiva nueva. No tiene ningún sentido. Muchos jueces simplemente van a optar por decir, pues yo no me meto en esta porque no quiero arriesgar a mi familia. Algunos caerán en la corrupción. El tema es, por lo tanto, mucho más serio y mucho más trascendente de lo que parece. No debemos caer en esos estúpidos extremismos que impiden que el país avance. Todo se convirtió, a final de cuentas, en un tema de fuerzas, en un tema de vencidas entre la oposición y el gobierno o dentro de la Suprema Corte, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes son cercanos al presidente y quiénes no son. Cuando lo que está de por medio es tremendamente importante. Está de por medio la definición de si México es un país civilizado o aspira a ser civilizado o simplemente es un instrumento más del control gubernamental sobre la ciudadanía.